¿Por qué tiene Zaha 5 de skills? Bienvenidos a un nuevo Reaccionando a Skiller Y hoy tenemos con nosotros a Wilfred Zaha, ¿vale? Jugador del Crystal Palace Que sinceramente no he visto nada de él No sé, estoy como vosotros No sé por qué tiene 5 de skills en FIFA Es que no lo, no, no lo sé Es que no he visto nada Bien, aquí podemos ver sus primeras cartas en FIFA Ya aparecía en FIFA 11 Veis también que FIFA 12 también era de bronce Luego pasó a ser plata cuando estaba en el Manchester Lo vemos también en el FIFA 14, FIFA 15 Y siempre ha tenido pues eso, 3 de skills 4 como mucho Y 5 de skills es la primera vez que tiene, ¿vale? En este FIFA 19 es la primera vez que tiene 5 de skills este Zaha También lo vemos en los mercados que están ahora mismo activos Y en los que Zaha se encuentra en el mercado Vaya, aquí vemos FIFA 18, el último que salió Y este es FIFA 19, el actual Donde sí tiene 5 de skills Y bien, vista su historia en FIFA Vamos a reaccionar a vídeos de Zaha A ver por qué tiene 5 de skills Bien, tenemos vídeo de Zaha Ya sabéis que lo tenéis en la descripción Como siempre, suscribiros al canal de Javier Nataniel Que, eh, bueno, que ha hecho este vídeo Que vamos a ver qué tal Zaha, ¿no? A ver qué tal No he visto nada, eh Vamos allá Vale, empieza fuerte Empieza fuerte, empieza fuerte La verdad Ay, por favor, aquí la he hecho ¿Qué coño? Bueno, una elástica ahí ¿What? Bueno, 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 bueno ¿Pero qué coño? ¿Hola? Pero ¿Pero esto qué es? Bueno, 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 bueno Pero, 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 pero Espérate, espérate Pausa, pausa un momento ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Pero, pero ¿Por qué no ha tenido antes 5 de skills este tío? Pero, pero, pero ¿Desde cuándo hace skills? Flipando Vamos a darle otra vez O sea, pero esto O sea, estoy flipando ahora mismo De verdad, eh No había visto nada de zaja Digo, a ver Si tiene 5 de skills Pues, yo que sé Algo, algo hará de regates Pero, no O sea Bueno, 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 bueno Pero esto Pero, por favor Que sacadas, ¿no? Todo el rato Hay pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Pero vamos a, vamos a Vamos a calmar Yo que sé Hace un centro Algo normal Vale, hay una Bueno La roba Bueno Ay, por favor Lo que le había hecho ahí Vale Gran, gran gol La verdad Hostia puta Loco Madre mía Qué bestia, ¿no? Bueno Bueno, bueno Se pasa el tacón Venga La ruleta ahí Venga al suelo Que hace muchos regates Hay que pararte Hostia Bueno Venga Ronaldo Chop Ball roll Bicicletas Madre mía Mira La garra anda hasta del pantalón Macho Para tirarlo Esa media vuelta ¡Hala! Vaya golazo Pero, joder Este tío Parece Jesucristo Viendo esto, macho Mirad ahí la que hace Y el golazo que mete Pero, pero esto que es Por favor Pero esto que es Es un puto abuso Pero esto que es, tío What? Hala Madre mía Qué puto abuso Es que estoy flipando Madre mía Como no se merece 5 de skills Se merece 8 ahora mismo Sin problema Joder Qué asco, tío Qué abuso O sea, es que Qué asco de lo bueno que es Vale O sea, madre mía Increíble Pero pues ¿Esto qué es? Bueno Vamos a disfrutarlo Madre mía Sinceramente O sea, no sé Es un jugador Es el jugador Que más se ha repetido En comentarios Vale En el Bueno, bueno Ahí Vamos a calmarnos Es el jugador Que más se ha repetido En comentarios Pero, madre mía Bueno, bueno, bueno Muy skill en eso, eh Sacar de centro Y hacer regates Muy skill Hala, la que la ha hecho Ahí Encima Gol Madre La madre Que lo parió Verás, verás Ay, ay Por ¿Por qué no he visto a este tío antes? No lo entiendo Es lo que me mola De verdad De hacer estos vídeos Disfruto muchísimo Porque veo El por qué se merecen Muchos jugadores 5 de regates Y yo De verdad No había visto Nada Absolutamente De zaja En mi vida Nada O sea, yo cuando vi Que le pusieron 5 Ni lo busqué En plan Hostia, a ver Porque se las merecen Digo, bueno Se las han puesto No lo entiendo Pero oye Ahora entiendo Ahora entiendo El por qué tiene 5 de skills Y la verdad Es que me puedo hacer una idea Me puedo hacer Una idea Sí, sí, sí Madre mía Por favor Es que viendo este vídeo Parece Jesucristo ¿Sabes? Luego habrá que verlo En un partido normal ¿No? Pero hostia En cuanto a regates Tiene gran nivel, eh Madre mía Mira, mira Ay, por favor Bueno, con la sección ¿No? Con costa de marfil A la ver Increíble Se nota que se gusta ¿Vale? Hace movimientos En plan Me la estoy sacando ¿Él lo sabe? Y se la está sacando Y se nota Venga Ahí a media Vete, vete Por ahí Tiga la ruleta Ahí Venga Continúa encima Madre mía Madre mía Por favor Si los emegos O su carta FUTMAS Tío En el FIFA Increíble Bueno Este creo Creo que se le ha centrado Volasi O Madre mía Volasi Zaja en un equipo Es una puta locura Ahora mismo O sea Pero Estoy flipando De verdad Estoy que estoy flipando Todo el rato Todo el rato Pa, 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 pa Venga Aprovechando velocidad Ahí Venga Que me tiras Crack Y se va de otro Ahí ¿Por qué no? Croqueta Madre mía Lo tira al suelo Y todo Madre mía Espectacular Chicos Increíble Tenemos aquí Uno De los jugadores Que más se merecen 5 de skills Por lo que estoy viendo Increíble Sí, sí Baila Pero gustosamente Es que el chaval Se gusta Por eso hace regate Porque dice Me la puedo sacar Cuando quiera Y se la saca Todo el rato No parar Venga Y el gol Pues bastante rico Si no te digo yo que no Pues está bien zaja Está guay Vamos a ver un vídeo Más actual Vale Creo que es más actual Esto es de Bueno Deporada 2018 Vaya Y vamos a ver más de zaja Vamos a ver que tal Como siempre el vídeo Lo tenéis en la descripción Y venga Empieza el show de zaja Venga Pues por aquí te la hago Así Sin problema ¿Cómo la quieres? ¿Derecha a izquierda? Pues venga Pues por aquí mejor Venga Vale Empieza Empieza guay A ver Uy Se viene algo guapísimo Venga En plan bicicleta Y venga Hacia la izquierda Increíble Es que es un skiller Tío Total Es un skiller Total Dentro del área Ball roll Se cae al suelo El otro Increíble Madre mía Tío Increíble De verdad Disagándola Venga Mira con la coletilla Esto es más actual ya Uff Qué buena Ahí como se ha ido Ahí hay La pelea Entre 4 o 5 Venga A ver Hay de 3 Venga Sin problema Joder Digo Se cae al suelo No Venga Sterling Que me tiras al suelo Compañero Venga Voy a ver partidos Del Crystal Palace Solo por eso Ojo penal Vea que me enganchas Guau Qué buena Bueno Voy a ver partidos Del Crystal Palace No va en coña No va en coña Esto Joder Quiero verlo en acción Macho En un partido Venga Golazo Ahí está Sin problema Pues muy bien Zaja Muy bien Pues muchas gracias Bueno Hay control Con el tacón Sigue No pase Tampoco Bicicletas Venga por aquí Por derecha Izquierda Venga La ruleta Ahí Vaya Vaya golazo Chaval Mira ahí El movimiento Que hace ahora Venga Ruleta Venga Que vienes a por ella Tengo una ruleta Y mira Qué golazo Tío Qué puta Buso Por favor Dios Claro que se merece 5 y 8 Sin problema Joder Lo estoy disfrutando Lo estoy gozando ahora mismo Macho Increíble A ver A ver A ver Venga Acabará en gol encima Bueno Se viene ahí Venga Ese regate lo hace muchísimo En plan la bicicleta Si luego irse a un lado Tiene un nombre ese regate Pero no lo recuerdo ahora Pero lo hace muchísimo Joder Increíble Tío Estoy flipando Joder Cabuso Bueno 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 Pero esto Qué es Por favor Estoy legal Estoy Al suelo Al suelo Normal Normal Ah no Espérate que encima se levanta Venga Que te engancha Ahora te caes al suelo Sí o sí Joder Venga Madre mía Es que tú ves esto Y dices Este jugador Que hace jugando En el Crystal Palace Y no está jugando En un grande Pero claro Luego habrá que verlo En partidos normales Pero joder Qué bestia Tío Es un puto abuso Decidme vosotros Que seguro Que alguno de vosotros Ve la Premier Y sabrá más Sobre este jugador Quiero que en los comentarios Me digáis un poco más Sobre él Porque descubro muchas cosas También gracias a vosotros Eso está claro Por ejemplo Me acuerdo en el vídeo De Centurión Que luego Bueno Me llevó una grata sorpresa Con lo que es Centurión En plan La persona Así que Venga que lo pillas Si viene gol Si viene gol ¿No? Bueno No sabremos Si ha sido gol Uf El Ronaldo Chop Uy La verdad es un jugador Que nunca en mi vida Lo había visto jugar O sea No sabía nada de él Si lo había visto En el FIFA Y demás Pero no me imaginaba Que joder Era tan bueno Haciendo regates O sea Es que he flipado un montón Y sinceramente Es que de Zaha Da para una segunda parte De especial Zaha De verdad Porque es que Hay cada vídeo Espectacular Que es que no para De hacer regates Yo me he quedado flipadísimo De verdad Así que nada En el siguiente capítulo Veremos que Skiller sale O bueno Incluso si queréis Una segunda parte De Zaha Puedo hacer una segunda parte Viendo más vídeos Y haciendo un regateando Con él en FIFA ¿Vale? Si queréis Apoyar ahí bastante El vídeo Decidme en los comentarios Que os parece esa idea Cualquier idea también En los comentarios Me lo podéis decir Y sobre todo Votad al próximo jugador Que queréis Que salga en esta serie En por qué tiene Este jugador 5 De skills Reaccionando a Skillers Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa Instagram Twitter Me podéis hablar por ahí En los comentarios también Ya sabéis que me lo leo todo Y nada más Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal!